Hola amigos soy el productor Shechnology y en esta ocasión te vengo a mostrar como cambiar tu foto de spotify si ya eres un artista verificado en spotify Si estas viendo este video y no has visto mi video anterior de como verificar una cuenta de artista en spotify En la descripción del video te dejo el link o arriba como una sugerencia te va a estar apareciendo lo que es el otro video Donde puedes hacer un perfil de artista aquí en spotify Entonces vamos a comenzar con el video En la descripción del video les voy a dejar esta página es la misma de los que ya saben los que ya vieron el video anterior es la misma página Entonces vamos aquí a iniciar sesión Y aquí como ven pues ya les va a aparecer su perfil Entonces vamos a traducir esto Para los que Vamos aquí en En donde es En perfil Y aquí Dice editar imagen Vamos a editar la imagen Y aquí dice añadir una nueva imagen Ven muy bien spotify Evitar el texto, logotipos, fondos ocupados Las imágenes deben ser al menos de Dos mil seiscientos sesenta por mil ciento cuarenta aproximada Yo ya tengo una foto se puede decir de estudio O esta es la primera vez que voy a cambiar la imagen No se si después se puede cambiar Y si porque pues Este es como una prueba Pero el problema es de que no tengo los dos mil seiscientos sesenta por mil ciento cuarenta pixeles Les voy a dejar en la descripción del video una página Donde vamos a intentar lo que es esta pix Agrandar la imagen Vamos aquí a A ver aquí en editor A ver vamos a ver aquí No se que paso Pero Vamos a Aquí abro una imagen Desde el ordenador Ponemos aquí Enology Spotify Esta es la que tengo como de estudio Entonces se puede decir Vamos a dar aquí en imagen Tamaño de imagen Y aquí vamos a ponerle Dos mil Que decía Dos seis seis cero Dos Seis seis cero Aquí le ponemos Bueno aquí le quitamos este Y aquí le es Mil ciento cuarenta Mil ciento cuarenta Si es así Mil ciento cuarenta Si Le damos en Ok Y Wow esta muy grandisima Pero pues a ver Ah Creo que esto debe de ser una Como No se Bueno vamos a guardar Vamos a guardarlo Creo que tiene que ser una imagen Por lo que me estoy dando cuenta Una imagen horizontal Ahm Vamos aquí a calidad cien Ok Y Vamos a guardarla Aquí uno Guardar Ahora vamos aquí en Otra vez en artista Vamos a cargar lo que es la imagen Espero ya se haya guardado Aquí está Así es como se vería Ahora Ven muy bien en spotify Ahm A cargar una imagen Usted está de acuerdo Que es objeto de nuestra política de derechos de autor y términos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que se puede hacer Pues aquí vamos a ver A guardar A ver Se guardo Cuando Su imagen se guardo Se puede tomar Hasta 72 horas Para actualizar Para actualizar en spotify Ay Pensé que Daba 72 horas Para volver a A cambiar la imagen Pero Espero Y si se pueda Por ejemplo A ver vamos Otra vez a perfil Y Si Yo digo que si se puede Otra vez Editar la imagen Bueno Entonces Eso sería todo amigos Ahí como dicen Esperar 72 días Para Poder cambiar la imagen Este Eso sería todo Espero y Eh Les haya servido este video Y Nos vemos en el próximo video amigos Gracias